Cuando tus días sean grises y tus noches sean tristes Llámame y ahí estaré para llorar contigo y servirte de abrigo Y te pintaré un arco iris en tu tormenta Cuando se acabe el camino y aún no llegas al destino Llámame y yo seré Ese puente que une el fin con el más allá ¿Dónde puedes llegar? Quiero que sepas que conmigo tú cuentas para hacer la batalla y la victoria alcanzar Yo no me bajo, no, yo estoy hecho de valor Por amor a ti, porque veo en ti El más hermoso regalo de Dios Yo quizás no calme tu tormenta Pero puedo sostenerte en las pruebas Tal vez tu llanto y tu dolor no pueda calmar Pero contigo puedo llorar Y reír cuando estés feliz Y dar gracias a Dios junto a ti Porque puedes escuchar mi voz Cuando en silencio sientas morir Ahí estaré Junto a ti Cuando el sol oculte su fuego Y se oscurezca tu cielo Abrázame Y allá en mis brazos consuelo Vale más oscuridad en compañía Que vivir en soledad A pleno sol Oh Quiero que sepas que conmigo tú cuentas Para hacer la batalla y la victoria alcanzar Oh Yo no me bajo, no Yo estoy hecho de valor Por amor a ti Por el que veo en ti El más hermoso regalo de Dios Yo quizás Yo quizás tocarme tu tormenta Pero puedo sostenerte en las pruebas Tal vez tu llanto y tu dolor No pueda calmar Pero contigo puedo llorar Y reír Y reír cuando estés feliz Y dar gracias a Dios junto a ti Porque puedes escuchar mi voz Cuando en silencio sientas morir Ahí estaré Ahí estaré Junto a ti Tú 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 a ti